Ya estamos de regreso amigos, que bueno que continúan con nosotros aquí en Tribuna Deportes, información del Clásico Mundial de Béisbol dos mil trece, con la segunda ronda que bueno pues está en desarrollo, el Clásico Mundial que bueno pues tiene el final del grupo uno con el equipo de Japón, ya hoy el equipo japonés venció a Holanda diez carreras contra seis, también para hoy programado, de hecho se está desarrollando en este momento el juego entre Italia y República Dominicana y para en la noche a las siete de la noche el equipo de Puerto Rico se mide a Estados Unidos, todavía con la gran sorpresa de que Cuba ya no está, deja el camino libre para República Dominicana, el camino libre por supuesto para Estados Unidos, pero no perder de vista lo que están haciendo los haciendo los equipos europeos, el caso de Holanda y el caso de Italia también, que son una grata grata sorpresa en estas instancias del Clásico, del Clásico Mundial. Los Pericos de Puebla por cierto están listos para la temporada. Se fue México, se fue Cuba, se fue México, Venezuela y Cuba en la primera, en la primera ronda. Algo muy sorpresivo, ¿no? Muy sorpresivo. Quizás sobre todo el hecho de Venezuela que era uno de los Sí, bueno, la sorpresa es Cuba, pero Venezuela digamos que es un nivel muy parecido al de México, muy parecido, que debió librar la primera fase y también se quedó en el camino. Pericos. Pericos de Puebla, bueno, preparando su temporada que arranca el día 23 de marzo contra los Guerreros de Oaxaca, en este momento están jugando partido de exhibición a puerta cerrada con los Guerreros, precisamente aquí en el Estadio Cerrado. Bueno, yo les quiero comentar que el sábado pasado en el club de golf La Huerta se presentó con mucho éxito una nueva forma de jugar fútbol, se llama el footgolf. Footgolf, el hoyo es, ahí lo vemos, 53 centímetros aproximadamente y se juega en vez de con bastón, con el pie, las salidas también con el pie y se desarrolla exactamente igual, a ver quién mete el balón en el en el siguiente hoyo, en el menor número de golpes posibles. Es la presentación apenas de este evento en Puebla, pero gustó mucho, eh, gustó mucho y yo creo que va a tener futuro. Bueno, ahí está el el tema de el que es footgolf. Footgolf. ¿Podrías jugar eso? Por favor. Por favor, a Pablito le gano hasta con los ojos cerrados. Hasta las matatenes. Bueno, está con nosotros Cristian Ayala. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido a este estudio de Tribuna Deportes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Tremendo reto el que tienes, el cruce por una esperanza, esta campaña que además de que te implica un reto, implica finalmente un gran apoyo para quien más lo necesita, ¿no? Que son, que son precisamente los niños. Así es, así es, bueno, pues estoy encabezando este proyecto que se llama, como lo mencionaste, cruce por una esperanza, hace alusión a dos cosas, el cruce a nado, el canal de la mancha que voy a realizar en septiembre de este año, y por otro lado, una nueva esperanza, que es una asociación para niños con cáncer, que además cabe mencionar que son niños de familias con muy bajos recursos o nulos recursos, ¿no? ¿Desde cuándo, perdón Pablo, desde cuándo haces esta labor, Cristian, independientemente de que desde hace mucho tiempo, pues eres nadador de gran calidad, ¿desde hace cuánto estás haciendo esta labor? Bueno, ahorita llegamos ya un poquito más de un año apoyando a una nueva esperanza de diferentes formas, ¿no? Pero, digamos, se diseñó este proyecto de cruce por una esperanza para sacar a la luz pública a este, a esta asociación tan importante que la gente la conozca, que sepa que está aquí en Puebla, que es de los poblanos, para los poblanos, que sepa que pueden acudir, que está a la vuelta de la esquina, digo, está ahí muy cerca de Boulevard, este, de la Tlizcaya, ¿no? ¿No? Y, y bueno, todo esto, todo lo que yo estoy haciendo es para recaudar fondos para el banco de medicinas de ellos, ¿no? Entonces, tenemos una campaña que se llama Compra tu metro de esperanza, vale 50 pesos cada metro de esperanza, ya se alusiona a los metros que yo voy a nadar en, en el canal de La Mancha, ¿no? Por 50 pesos la gente se puede volver héroe, ¿no? Salvar una vida. Y lo más bonito de todo esto es que la gente que ya ha sido sumando, se ha dado cuenta del beneficio tan bonito que obtienes tú al dar ayuda a los demás, ¿no? Cristian, ¿es la primera vez que vas a intentar cruzar el canal de La Mancha? Sí, 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 es la primera vez que lo voy a intentar, digo, ya ahorita hemos realizado como parte de la preparación varios cruces, por ejemplo, ahorita este sábado, el sábado pasado, el sábado 9 de marzo, nadé 12 horas continuas en el río Contracorriente de las Estacas Morelos, y lo hicimos, o sea, fue parte de mi preparación como un entrenamiento, pero también lo hacemos para recaudar, vendimos en ese evento cada media hora que yo nadé a 500 pesos, todo para el Banco de Medicinas, y lo logramos, ¿no? Ahorita me gustaría invitarlos al siguiente evento, que es el 28 de abril, va a ser un evento padrísimo, va a ser un evento para integrar a la familia, a las familias poblanas, a las familias mexicanas, se llama Relevos de Esperanza, y consiste, es una dinámica muy sencilla, yo voy a nadar en el Acuática Nelson Vargas, que se encuentra también ahí por Betlis Cayet, voy a nadar 12 horas continuas, y el resto de la gente se inscribe con 300 pesos, y va a poder nadar conmigo en relevos, con otras personas, durante esas 12 horas, entonces pues vas tú, nadas media hora, luego entra tu hermano, nada 15 minutos. El chiste es que estés acompañado siempre con algún nadador que estará donando 300 pesos por poder participar con esta causa. Así es, entonces de alguna manera ellos viven la experiencia de lo que es nadar de manera continua, me pueden ver nadar para que vean que la preparación es real, y además todo lo recaudado, no solamente en las inscripciones, sino en el momento se van a estar vendiendo metros de esperanza, todo va para el Banco de Medicinas. De hecho, para poderse inscribir, es directamente con una nueva esperanza. Nelson Vargas nos está apoyando con sus instalaciones, pero todo, todo lo va a manejar una nueva esperanza. Entonces, es muy transparente esto, ¿no? Ahí está para todos los nadadores, es una muy buena causa, quizás pueda usted nadar 50 metros, 100 metros, un rato, una hora contigo, con esta aportación estará contribuyendo a estos niños que tanto, que tanto lo necesitan. Enhorabuena, Cristian. Muchas gracias. Va a haber mucha suerte, seguramente lo van a lograr, y qué orgullo que finalmente estés haciendo esto por los poblanos. Muchísimas gracias. Nada más invitarlos también a que visiten nuestras redes sociales, donde yo subo todos mis entrenamientos, fotos, para que vean el reto de lo que se trata, ¿no? En Facebook me encuentran como Cristian Ayala Nadador, en el Twitter como Chipi 003, pueden encontrar en el Facebook también a Una Nueva Esperanza. Ok. Y bueno, visiten la página de internet, cruce por una esperanza punto com, y una nueva esperanza punto org punto MX. Le daremos seguimiento, te va a ir muy, 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 muy bien. Muchas gracias. Felicidades. Nos vamos, gracias Miguel Ángel, gracias Cristian, gracias Beto Fabriz, y a ustedes, pásenla bien. Buena tarde, mañana tenemos una cita. Miraculous swimsuit. It adds two cup sizes, and it gives you that beautiful hourglass shape, and it makes you really feel and look like a bombshell. What it means to be a bombshell is to be unapologetically sexy, and just as a woman know how to use what we have. My ultimate bombshell is Farrah Fawcett. The thing that I love most about her is her huge, beautiful smile, and I think a girl with a huge smile.